La historia me absolverá, es una cita célebre de Fidel Castro, pero por supuesto no hay un veredicto unánime de sus contemporáneos. Fidel Castro, para unos, es un tirano, para otros, una figura gloriosa. ¿Cuál será el juicio de la historia sobre Castro y sobre la Revolución Cubana? Las banderas del socialismo bolivariano, martiano, cristiano del siglo XXI. Por ellos, para ellos y con ellos. Entonces, este personaje, como mismo Bolívar hizo a Miranda, viene a hablarle al pueblo martiano. Las banderas del socialismo martiano. Dice que socialismo martiano. Veamos lo que nuestro pueblo jamás hubiese sufrido si hubiese conocido la futura esclavitud de José Martín. Si los pobres se habitúan a pedirlo todo al Estado, cesarán a poco de hacer esfuerzo alguno para su subsistencia. José Martín. Del socialismo martiano. Se quieren legislar las formas del mal y curarlo en sus manifestaciones, cuando en lo que hay que curarlo es en su base, la cual está en el enlodamiento, agusanamiento y podredumbre en que viven las gentes bajas de las grandes poblaciones. José Martín. De igual modo, se prohibió que llegaran a mis manos los libros de Martí. Parece que la censura de la prisión los consideró demasiado subversivos. Fidel Castro en la historia me absorberá. Señores, ¿vieron el origen de la palabra gusanos? Está en la futura esclavitud. ¿Y a quién se refería el apóstol en aquella futura esclavitud? Al socialismo, ¿cierto? ¿Quiénes son los gusanos? Pero esto recuerda muchísimo al pensamiento del venerable padre Félix Varela que decía que los males hay que tratarlos desde el origen. Y como explicara después el maestro José de la Luz y Caballero, a veces se ven como causas lo que deberían ser los efectos. Los tres están describiendo los efectos funestos de una masa heterogénea, acéfala e ignorante que solo sigue los mandarines como artífices de la ignorancia. Mis preguntas para ambos son muchísimo más succintas. Sí o no solamente, señor Alarcón. La respuesta es que sea solamente sí o no. Si después de la muerte de Fidel Castro y si por la vía de las elecciones el señor Mazcanosa llega a la presidencia de Cuba, ustedes que son, como bien dicen, grandemente democráticos, ¿usted apoyaría a ese gobierno que ha sido electo por el pueblo? ¿Sí o no? Al gobierno electo por el pueblo, sí. Seis proyectos que están orientados a las elecciones del 2018, que buscan postular gente ultra revolucionaria como candidato a delegado del Poder Popular para que puedan salir delegados. Si salen delegados, llegan a la asamblea municipal. Y pueden llegar a la asamblea provincial y pueden llegar a la asamblea nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso. Qué poco respeto se le tiene a un pueblo cuando se le trata de engañar tan miserablemente. Fidel Castro en la historia me absorberá. Yo espero que puedan hablar por mí los que no pueden hacerlo por ellos mismos.